Bienvenidos curiosos. En el video de hoy conoceremos en profundidad a la pantera negra, un animal majestuoso y misterioso que se mueve en la oscuridad de la noche. Su elegante pelaje negro brilla bajo la luna mientras recorre sus dominios con pasos silenciosos. Este fascinante felino es en realidad un leopardo o un jaguar con melanismo, un trastorno genético que oscurece su pelaje. Un manto de sombras que los hace aún más enigmáticos. Para los nativos de Asia y África, donde habita, la pantera negra es un símbolo de poder y sabiduría. Su presencia impone respeto y temor, pero también admiración. Su habilidad para cazar es asombrosa. Gracias a su pelaje oscuro, puede camuflarse en la oscuridad y atacar a sus presas sin ser detectado. Un verdadero maestro de la emboscada. La pantera negra no es solo un cazador eficaz, también es un excelente nadador. A diferencia de otros felinos, a la pantera negra le encanta el agua y no duda en sumergirse para atrapar a sus presas. A pesar de su aspecto intimidante, la pantera negra es un animal solitario. Prefiere la soledad del bosque a la compañía de otros de su especie. Una criatura solitaria en un mundo salvaje. La reproducción de la pantera negra es un evento raro y especial. La hembra solo acepta al macho durante un breve periodo de tiempo y el apareamiento es un ritual lleno de delicadeza y complicidad. Las crías de la pantera negra son adorables. Nacen ciegas y dependen completamente de su madre durante los primeros meses de vida. Con el tiempo, aprenden a cazar y a protegerse de los peligros de la selva. La pantera negra es una especie en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat y la caza furtiva son las principales amenazas que enfrentan. Es crucial tomar medidas para su protección. El respeto y la admiración por la pantera negra han llevado a su inclusión en la cultura popular. Es protagonista de mitos, leyendas y hasta superhéroes. Un ícono de la fuerza y la majestuosidad. La pantera negra no es solo un animal. Es un emblema de la belleza y la fuerza de la naturaleza. Un símbolo de la lucha por la supervivencia en un mundo cada vez más hostil. En este video, hemos explorado la vida de la pantera negra. Hemos descubierto su belleza, su poder y los desafíos que enfrenta. Un viaje al corazón de la oscuridad, al mundo de la pantera negra. Y con esto nos despedimos por hoy, exploradores de la curiosidad. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al adentrarnos en el fascinante mundo de la pantera negra. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras expediciones curiosas. Hasta la próxima, intrépidos exploradores.